¿Y por qué? Por favor, retírate. ¿Pero cuál es el motivo? Que no me estás escuchando. Es que estoy hablando conmigo. Bájale a tu cocina. Pero yo estoy hablando para allá, señor. Bájale a tu cocina. Ok. ¿Cuál es su nombre? Artículo... Identifícate tú primero. No, usted es... Quítate la máscara. Identifícate tú primero. Usted es servidor público. Yo es servidor público. Usted se tiene que identificar primero. Artículo 47. Todo servidor público se tiene que identificar. Por eso, pero es una cosa. Calla tu momento. Ah, tengo que me callen. Hace no. Pero, pues, verdadero, oiga. Ya te dije. Tú ya fuiste a otros municipios. Perfecto. No, a la república. Ahí te dijeron que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque llegaste a pedir un permiso. No, te di permiso. ¿Aquí ya pediste el permiso? Sí. El permiso de 10. Porque yo no estoy vendiendo nada, señor. Es oficial. Señores. Ay, mando. Usted es el... Por favor, amigo. No, pero no es... Usted está para prevenir el delito, señor. ¿Cuál es mi delito? Refírate, por favor. Pero usted, usted es una pregunta. ¿Cuál es mi delito? Porque no pide sus permiso. ¿Pero usted no le compite pedirlo? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Está seguro? ¿Está seguro de lo que dice? Que venga alguien de ayuntamiento y me pide... Y me tiene que ir a hacer una llamada de atención primero de los de ayuntamiento. ¿Usted? Ya, pues, policía. ¿Le está valiendo lo que él te dijo? No. ¿Sí? Por favor, refírate. Este lo tienes a seguir a las redes sociales y van a ver... No, 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 no. Tienes que dirigirte al ayuntamiento, a la dirección de espectáculo. Ahí tienes que solicitar un permiso. Que venga espectáculos a retirarme. Y el espectáculo te va a expedir el permiso donde tú puedes trabajar en cualquier área de los parques. Que venga espectáculos a retirarme. Entonces, no, es tu obligación, como ciudadano, acudir al ayuntamiento a solicitar el permiso. No quieren la dirección de espectáculo. Por favor. Ok, entonces, esto lo vamos a hacer así. Esto es gratis y no lo pueden quitar. Esto es gratis. Esto es básico. Ahí tú sí estabas lucrando. No, no estabas lucrando. No, no estabas lucrando. No, es una competencia. ¿Tú lo acabas de decir? ¿Y qué tiene? No tiene nada. No lo puedes lucrar. ¿Cómo no? Si es, si es unas fotos, si lucro, adelante, no hay ningún problema. Y entonces, tú no vas a confirmar que ibas a lucrar. ¿Y si la gente me quiere apoyar con algo? No, no estás lucrando, no se puede. Vale. ¿Por qué no hagan la esquina? O sea, los que pueden ir a la calle igual hacen eso. Es lo que quieren regalar. Es lo que quieren regalar a la gente. Y los que piden calidad, ¿por qué no los llevan al bote? Entonces, igual en los parques están. No, 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 no. No, 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 no. Solicitas tu permiso y nadie te va a molestar. Claro que sí. Solicitas tu permiso a la dirección. No, pero vos no es padre de familia. No, 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 no. Yo también. Es padre de familia, abuelo, compadre. No permitan que estos niños te hagan. Pero lo que ellos quieren es el alentamiento que vayan. Es dinero. No sé lo que quiere Cecilia Patrón. ¿Dónde está su ayuda de Cecilia Patrón? No, no quieren ir a quien con ella, pero no se vale. Es que quiero que me hagan un video de cero para consumirlo. Quiero que me la mande a mi... Yo creo que varios niños vinieron de lejos. Elusionados. Como para que vengan ellos a cortarles la ilusión. Despreten. ¿Cuántos policías? O sea, es que... Es que lo que quieren los policías es que les den su mojadita. Mire. Sabemos sinceros, pasan a los puestos y lo primero que piden los policías es su tajada. Dicen, ¿quieres quedarte? Dame la torta. Creo que es solo para que les tomen la foto a los niños. ¿Y tú estás mal porque estás incitando a la gente? No, no, no es cierto. No, no es cierto. Los niños que vienen pobres niños, ¿qué les van a hacer aquí? ¿Qué les da la foto a los niños? Bueno, veo a los niños. Ya que mañana voy a hacer un par de cosas. No, creo que si usted ve a ese señor que acá no le gustaría que se les vaya con una carita de tristeza. Sí, nosotros entendemos rondo eso. Pero no están pidiendo. Pero no están pidiendo. Pero no están pidiendo los niños, claro. Pero ahorita está cerrado en eso. No, claro. Bueno, que les explique a los niños ahorita que no se van a poder tomar la foto. Tómenla con esos cinco fotos que van a hacer. No, no están pidiendo los niños y ya te retiran las cosas, por favor.